Y decirle dentro de los trending topics hay uno que resaltó muchísimo en las últimas horas y que es un hashtag Enrique Peña Nieto en el autódromo allá en la Ciudad de México. Veintitrés años después regresa a nuestro país y a la Ciudad de México la carrera de la Fórmula 1 a México y la emoción invadió incluso hasta el presidente de la República quien visitó el autódromo de los hermanos Rodríguez y saludó a los pilotos. Bueno, incluso presumió el hecho de que él tiene en su cuenta de Twitter justamente este evento. El hecho se convirtió en un trending topic en las redes sociales y con esto los comentarios iban desde la envidia por estar recorriendo los pits de manera privilegiada hasta críticas y alguna que otra broma que como ya sabemos siempre es un recurso para todos nosotros aquí como sociedad. Este viernes arranca. Ya saben ustedes este espectáculo de la Fórmula 1 con las primeras pruebas libres. Arturo Durán dice que se ponga a trabajar en lugar de andar paseando. México necesita autoridades trabajadoras serias y honestas. Es que a veces no le perdonan nada al presidente. Yo creo que el hecho de que se haya presentado el presidente de México en la Fórmula 1 es un buen aval y hay que verlo. Yo creo que hay que verlo con entusiasmo. Dice Verónica Reina, no lo he visto así con las personas que perdieron sus casas por el huracán Patricia. Considero que es más importante esto y parte de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Adrián García Vargas. Peña Nieto debería de preocuparse mejor por el desempleo y por la violencia que están creciendo aunque él diga lo contrario. Díaz Infante. Una clara muestra de cinismo y dicen, cito textualmente, valemadrismo característico de su gobierno. Ojalá y así se diera el tiempo para atender casos importantes como los desaparecidos de Ayotzinapa o el desempleo. Gerardo Torres. ¿Qué mal se ve el presidente dedicando tiempo a cosas menores en lugar de que atienda temas más importantes de este país? La ignorancia avanza en este señor. O sea, a la gente no le gustó en su... Aquí le ponemos comunicaciones aleatorias. Aquí ya saben ustedes, no escogemos nada. Este es el sentir de personas que dicen, bueno, que vaya a la Fórmula 1, sí, pero que atienda a los damnificados por Patricia o que vaya y los vea y los visite. Y pienso que sí hay un necesario equilibrio que debe tener cualquier hombre de Estado para estar en lo bueno. Yo creo que es promoción para México el que vaya y visite de primera mano al Gran Premio y también que vaya a lugares desprotegidos, desfavorecidos o necesitados. Y el presidente tiene que estar en todas. En todas. Tiene las facilidades para moverse, tiene las facilidades para estar y pienso que aquí lo que está reclamando la gente da al lugar. José Luis Osorio, de seguro fue a darle la bendición a los pilotos ahora que descubrió su don para la oración. No te digo que no le perdonan nada. Carlos Fuentes dice, ojalá no pregunte a qué hora corren los caballos. Eso es lo que me dicen ustedes dentro de este evento que empieza hoy ya con prácticas. Es hoy, mañana y la carrera de carreras que es el próximo domingo. Pero es la carrera, sí, es el evento, digamos. Pero es el ambiente alrededor de la carrera. Son los pilotos, son los vehículos, es el esplendor de un espectáculo que tiene, en primer lugar, una mezcla de culturas, de países, de personas que llegan de todo el mundo para presenciar un evento que ahora tiene la expectativa de que se incorpora al directorio de la Fórmula 1 luego de 23 años de ausencia. La Ciudad de México se ha llenado de ingleses, españoles, franceses, japoneses, norteamericanos, canadienses, sudamericanos y claro, gente de, yo sé que hay muchas personas del país que se desplazarán hacia la Ciudad de México para concentrarse en el evento de eventos en el automovilismo. En Fórmula 1, este es el mensaje que se da ahora de México, que toman los reflectores, que toda la gente estará viendo, estarán evaluando la calidad del autódromo, la de la pista, los comentarios que digan los pilotos sobre cómo quedó, cómo quedaron estas instalaciones. No es para los motores de aspiración normal el mejor lugar para correr el desempeño de las máquinas a 2.300 metros de altura, no es el mejor, la aspiración tiene una menor carga de la columna atmosférica que se da ahí a la que se pudiera dar en Mónaco, con una carga completa. Se lo voy a poner así a quienes viven en lugares altos que luego bajan a lugares de litoral con una presión completa. En esta insuficiencia por la misma presión atmosférica, los vehículos en la Ciudad de México no van a dar todo su desempeño, no van a desdoblar las máquinas como lo harían a nivel del mar. Y este también se puede ver como un reto más para los pilotos y con ello sacarle lo mejor a sus aparatos, a sus máquinas, no forzándola y dando los mejores tiempos en este circuito. Este problema ha sido de siempre, claro. De esto yo recuerdo a otros pilotos que hablaban de lo mismo cuando llegaban a la Ciudad de México a una competencia automovilística. Ahora será otra vez, ustedes lo van a ver a partir de ya, que van a empezar a hablar de la altura de la ciudad y del desempeño que tienen las máquinas en unas condiciones como las que la Ciudad de México da. Y con todo ello, si me lo permiten, vamos directo o primero una pausa. Vamos ligadito, vamos directo con todo listo para este triunfal regreso del cotejo de la Fórmula 1 en México y Luis Manuel El Chacho López, que nos tiene últimas recomendaciones para asistir al evento. Mi chacho, te saludo allá en la Ciudad de México.